¡Wooow! Tengo tu exótico también, así que ya con esto empezamos. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacenme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con este post en Reddit por Mangomaster. Tendréis link abajo en la descripción en la que básicamente nos habla sobre un nuevo exótico que han visto en esta nueva imagen promocional. Si os fijáis aquí a la derecha tenemos el icono de una ametralladora exótica que aún no hemos visto dentro del juego. Y de hecho aquí habría otra distinta. No sabemos si forma parte de la misma o es otra distinta pero fácilmente podría ser otro exótico. Si os fijáis están separados, es decir, este es de la primera temporada también y luego está este de la segunda temporada de este año. Así que quién sabe cuáles son estas. Pues puede que nosotros sí. En fin, hay gente que ha logrado encontrar exactamente el ametralladora a la que se refiere este exótico y no era exótica anteriormente. Aquí la tenemos, tenemos la ametralladora de cámara de cristal para quienes no lo sepáis. Las armas de cámara de cristal por cierto terminaron recibiendo una versión exótica pero solo las principales que tenían daño elemental, ¿vale? De eso que se convirtiesen en exóticas. Así que parece que van a haber versiones exóticas de esta ametralladora al menos, probable que de algún otro arma de cámara de cristal. Más les vale que esto no sustituya a la de esto, a Mitoclastabex, por el amor de Dios. O sea, ya nos confirmaron que por ejemplo Predestinator volverá, así que realmente deberían volver todas las de cámara de cristal. Y parece que al menos alguna versión exótica. Está muy interesante esto en mi opinión. Había gente comparándola con SuperGoodAdvice, ¿vale? Pero diría que no, ¿vale? Y si comparamos la imagen de antes, a ver, dejadme... Sí, quería salir de duda de esta parte y esta. Parece ser la misma ametralladora, esta y esta, ¿vale? Solo que está cortada por la mitad. Así que hablamos de una sola ametralladora, a menos que decidan sacar otra, ¿vale? Y parece ser la versión exótica de la de cámara de cristal. En fin, decidme qué opináis abajo en la descripción, pero me pareció muy importante compartirlo con vosotros. Luego, por otra parte, Montag ha compartido en Twitter una nueva cinemática filtrada de temporada de los elegidos, ¿vale? No voy a hablar de ella en este vídeo en particular. Hay muchos spoilers, la verdad se han filtrado muchísimas cosas y puede. Puede que haga un vídeo aparte solamente tratando esos temas para gente que os interesa, ¿vale? Obviamente avisando de que se trata de spoilers para no arruinarle las cosas a otros jugadores. Entonces, tendréis link a esto si os interesa checarlo abajo en la descripción, pero en este vídeo nada más os lo comento, ¿vale? No vamos a hablar de ello, pero ahí, checadlo si os interesa. Ahora, esto solo lo reúno aquí porque no sé si lo hemos llegado a ver en el juego, ¿vale? O sea, esto es muy similar, de hecho, al artefacto con el que atrapaban al viajero, al menos me recordó a ello. No sé si lo hemos visto dentro del juego, nada más quería mencionarlo en plan dispositivo interruptor de luz. En fin, luego, lo importante, vendas funerarias. Esta imagen de aquí, en la aplicación, nos ha revelado que el nuevo arma exótica de la aventura es un fusil de explorador exótico. Bueno, aquí podéis ver la imagen, un poco de zoom, aunque la calidad no puede aumentarse, ¿vale? O sea, esta es la calidad que hay. Podéis ver aquí el logo de Tech Mechanica, aquí también, ¿vale? Y también sabemos las ventajas y también, por cierto, que vendrá con un catalizador. Aquí en esta imagen podéis ver el emblema siguiente capítulo, que nos confirma que habrá una versión en dificultad maestra de la misión, ¿vale? De la aventura exótica Presagio, ¿vale? La aventura exótica se llamará Presagio, donde obtendremos este fusil de explorador exótico. Y tiene buena pinta, ¿vale? Aquí en este post de Reddit, reunió todo lo que sabemos sobre ello por ahora, ¿vale? Y nos comenta que las ventajas exóticas, al menos una de ellas, nos comenta, hace que aumente el daño cuando consigas tiros de precisión consecutivos, ¿vale? Te sacas, supongo que sobre tres disparos de precisión ya empezará a causar más daño, me imagino. Y luego, la ventaja del catalizador, es una ventaja, ¿vale? Hace que aumente la velocidad de disparo, si disparas desde la cadera, y también la precisión, ¿vale? Así que es posible que merezca la pena disparar desde la cadera con este fusil de explorador. O sea, os puede parecer raro, pero poned, por ejemplo, última palabra también de Tech Mechanica, ¿vale? Y es posible que este fusil de explorador llegue a ser bueno de disparar desde la cadera, ya veremos. En fin, me pareció interesante. Y también tenemos aquí un tuit de Caps Locks que mencionó a Houndish, en el que vemos que hay un catalizador también. Bueno, ahí nos han comentado la ventaja antes, aquí podéis ver el catalizador también. Y esto es todo lo que sabemos por ahora, ¿vale? De este nuevo arma, la verdad que pinta bien. No solo el arma, ¿vale? Por fin un nuevo fusil de explorador exótico que probablemente nadie pedía, ¿vale? Así que quizás no es lo que más hype, ¿vale? Pero en mi opinión, oye, mejor que otra escopeta, ¿vale? O, ¿sabes? No sé, a mí creo que... Me parece bien. Ya veremos, habrá que probarlo, claro. Y esto también me pareció muy interesante. El que haya una aventura exótica que podremos repetir, bueno, similar a Heraldo, supongo. Pero que en este caso tiene dificultad maestra, eso creo que estará genial, ¿vale? Ojalá nos encontremos con algo similar a una hora cero, 2.0, ¿vale? Es decir, a otra nueva buena misión heroica, en este caso maestra. Y sí, tengo ganas de eso. Y luego, finalmente, ¿vale? Luego, como os iba comentando, lo más spoiler de esta aventura, no lo voy a decir en alto, ¿vale? Pero lo podéis comprobar en este Reddit, ¿vale? Caps Locks también nos comenta aquí de qué tratará, al menos de qué creemos que puede tratar esta misión. Y resumiendo, lo único que os voy a comentar es que, como sospechábamos mucho, tienen que ver con esta imagen. Así que, en algún momento de esta temporada, supongo que tendremos que abordar esta nave cabal. Y enfrentarnos a lo que hay dentro. Como os digo, no va a haber spoilers. Solo os comento ese último detalle porque creo que a muchos les gustaba ya salir de dudas sobre qué onda con esta nave, ¿no? Y, pues eso, puede que haya un vídeo más adelante hablando sobre otra serie de cosillas que se han descubierto. Y sé que el lore también lo estáis esperando, pero, oye, hay muchas guías que hacer y ahí ya me entiendes, ¿vale? Pero sí, está atentos para eso. Y también esta semana en Bungie de más tarde, ¿vale? Probablemente ahí nos comentarán otra serie de novedades y quizás la fecha ya del estado del juego, ¿vale? Bungie nos confirmó que habría un estado del juego donde los directores, o, bueno, si suelen ser los directores, al menos, y del equipo de desarrollo, nos comentan cuál es el estado del juego y cuál es la dirección que va a tomar. Bueno, dichos guardianes, espero que lo estéis pasando bien con todo lo nuevo y espero que ya hayáis checado mis últimos vídeos, ¿vale? Han sido tantos que YouTube me ha estado notificando de ellos y, hey, todos merecen la pena, ¿vale? Son entre guías y cosas que os pueden interesar 100%, ya sean novatos o veteranos, así que hazme el favor de checarlos, ¿quieres? En fin, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, no te olvides de eso, suscríbete si no lo estás, tampoco te olvides de eso, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.